Bueno, ¿con qué le pegaste? Porque entró fantástico, un gol que además sirvió para sacar un poco la congestión que había del partido, ¿no? Sí, 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 generando un partido duro, por la primera mitad había sido un poco más para nosotros y la segunda ya estaba manejando mejor ellos en el medio y bueno, fue un gol que además de abrir el partido, sirvió para que nos lleguemos los tres puntos y nos prendamos de vuelta, donde arriba. Los primeros minutos, como que Salgado les había contado el juego, habían llegado, no con tanto peligro, pero tenían sí las chances ellos. Sí, 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 estaban manejando, tenían la pelota, pero por ahí nos llegaban con tanta claridad y nosotros lo que hablábamos en la historia, que por ahí salimos un poco ansiosos, sabiendo que tenemos que ganar los tres puntos para sí o sí quedar quinto, no sabemos cómo salir el mata, pero por lo menos alcanzamos Salgado, estábamos a tres. Y sí, por suerte ese gol cambió el rumbo de partido, porque venía haciendo otro y yo en lo personal muy contento, muy feliz. ¿Y tuviste que era la chance tuya? Sí, siempre que voy a partir del tiro libre, voy con toda la fe, así que estoy muy contento y fue, bueno, yo me lo creo. En el segundo tiempo sabían que si cortaban en la mitad de la cancha y acertaban una contra, lo definían. Exactamente, y bueno, de hecho, el tercer gol vino como el segundo, que fue un error del dos, un error de defensa de ellos, que si bien fue un error también el delantero nuestro lo sabe aprovechar bien, el tercer gol fue un gol de la mitad de la cancha, que es un poco difícil. Y bueno, salimos del segundo tiempo a jugar un poco a esperarlos a ellos, sabiendo que al venirse a atacar, iban a terminar dejando sí o sí espacio y bueno, fue lo que pasó y aprovechamos y definimos con las tres a cero. Por el momento mi fijo jugó bien, jugó muy bien el fútbol por abajo, eso es muy importante, ¿no? Sí, es lo que intentamos plasmar en el juego, sabemos que por ahí no tenemos mucho tiempo juntos, que algunos estamos en Buenos Aires y otros estamos acá, pero sí, lo que entrenamos nos viene, lo que hablamos es intentar tratar de jugar lo mejor que jugamos al fútbol, por abajo, tratar de siendo claro y abriendo la cancha para llegar por afuera con centro y bueno, que salga lindo el fútbol, claro. ¿En qué es la valoración? ¿Del triunfo en lo anímico? En los tres puntos fundamentales, ¿no? ¿Y qué queda para lo que queda de la cancha? Bueno, es una suma de confianza muy grande para ir a Cañuelas ahora, sabiendo de que si bien el partido pasado habíamos perdido y volvimos a bajar, ahora estamos de vuelta entre los cinco y bueno, son tres puntos importantísimos que nos dan mucha confianza y estamos con mucha ganancia de seguir entrenando para ir a jugar a Cañuelas, y yo en el personal muy contento también. Adiós, bueno, muchas gracias.